¡Gracias por ver el video! Son dos personas llenas de conocimiento y capacidad, aparentemente distanciados en lo que son sus ocupaciones habituales, un artista de la pintura y un artista del comportamiento empresarial, pero ambos, sin saberlo o empezando a saberlo hoy, que es lo que pretendemos de verdad, pues tienen más relación, son más próximos de lo que podamos pensar. Porque han sentido la presión del estudio y la capacitación. Porque su trabajo es muchas veces la obligación, la urgencia, el cliente, la innovación. Vender o no, competir, viajar. Es decir, aquello que ocupa la actividad considerada empresarial también. Claro que el producto es distinto, pero el sentimiento personal se parece mucho. Las personas que están encargadas de ir aclarando estas cuestiones son, en su categoría, en su capacidad de moderador, Fernando Queregeta San Sebastián. Este es el empresario. Nadie tiene ninguna duda de que su comportamiento tiene muchísimo que ver con el empresario. Es nacido en San Sebastián, está casado y tiene cuatro hijos. Es ingeniero industrial por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao. Posee el diploma PDG del IES, Instituto de Estudios Superiores de la Empresa. Toda su carrera profesional se ha desarrollado en IDON desde su incorporación en 1966, donde ha desempeñado cargos de creciente responsabilidad. Director técnico, director de la oficina de Bilbao, director general y presidente. Ha sido director de proyectos de numerosas implantaciones industriales y civiles. Consultor en una amplia variedad de estudios y diagnósticos empresariales y sectoriales. Ha sido miembro de varios consejos de administración de importantes empresas del sector a nivel estatal. En 2009 fue galardonado por la Federación Iberoamericana de Ingeniería Mecánica, como personaje ilustre de la Ingeniería Mecánica Española 2008. Es premio a la trayectoria profesional otorgado por Vizca y Red, miembro de la Fundación Novia de Salcedo, Fundación Urbegui y Junta Directiva de Indovasque y Bilbao Metrópoli 30. Actualmente es presidente de la Junta de Socios y consejero de IDON, presidente de ADEP Zona Norte y presidente de la Fundación Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao. He tenido la suerte de compartir con él minutos, horas, situaciones. Gracias también por eso, Fernando. Y el ponente, vamos a llamar núcleo, es Jesús Mari Lazcano. Es el artista. Nace en Vergara, vive y trabaja en Ordaibay. Es licenciado en Bellas Artes en la UPV. Es profesor titular del Departamento de Pintura y doctor en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco. En el 1994 lee su tesis doctoral de la distancia entre lo formal en arquitectura y la arquitectura como imagen. Yo creo que ahí ya empieza a circular en ti la preocupación por la coordinación de la pintura, las arquitecturas, etc. Ya aparece su preocupación. En junio de 2017 forma parte de una expedición científico-artística al Ártico, organizada por la Fundación de Nueva York de Articycle, a la búsqueda de paisajes extremos desde un punto de vista sublime. En estos momentos, acaba de terminar una película en torno a esta experiencia. Recientemente, la editorial Nerea ha publicado una extensa monografía con textos del autor, profundizando en el componente conceptual de la pintura. Interesado en la integración de la pintura con la arquitectura, ha llevado a cabo importantes obras de grandes dimensiones en espacios públicos, en el Parlamento, en el Palacio de Euskalduna, en Metro Bilbao, a la mana de la Universidad del País Vasco, etc. Mantiene una estrecha relación con Italia, donde expone con asiduidad. En el 2003 presentó en la sala BBK de Bilbao una gran retrospectiva de sus últimos 15 años de pintura. Recibe premios, etc. Y tiene una gran experiencia internacional, porque es un hombre para el cual Shanghái, Corea, Nueva York o Chicago son escenarios habituales. Ahí ha presentado muchas de sus obras, ahí estudia también. El mundo ya se le está haciendo pequeño a esta persona amiga, cercana y de mente incontenible. Muchas gracias. Aplausos 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 Dicho esto, tengo que confesaros y perdonar que os tutee hoy he dormido fatal. Es decir, desaconsejando los consejos de Mieita, zapatoria tus zapatos. En este caso no le he hecho ni caso. Y me he metido, bueno, en un, como se dice, territorio ignoto. Es decir, bueno, empresarios, tal. Y yo me he preguntado esta noche, ¿no? Y yo creo que es lo que no me permitía dormir, aparte del catarro que tengo. Pero, Jesús María, ¿qué haces metido tú en estas cosas? ¿Qué les vas a contar a estos hombres, a estas mujeres, con la experiencia que tienen? La vida rica, intensa de experiencias, gente que ha recorrido el mundo, que tiene sobre sus espaldas una responsabilidad increíble. Y es precisamente lo que no me dejaba dormir, ¿no? Pero esto junto a la cantidad de ideas que de repente te vienen a la cabeza y que crees oportuno no decir, buscando puntos de encuentro entre mi actividad y la vuestra, bueno, pues poco a poco, de alguna forma, vas ordenando, digamos, las ideas, ¿no? Y de alguna forma, bueno, como os lo he solido hacer en otras ocasiones, voy a organizar, digamos, mi discurso como en tres áreas, yendo de lo general a lo particular, ¿no? Igual voy a empezar hablando de la necesidad o hasta qué punto la responsabilidad del artista en la sociedad es, bueno, evidente y de cómo podemos gestionar y manejar. Y luego, por otro lado, poco a poco iré acercando más ya una problemática más concreta, cómo resuelvo yo un poco todo ese tipo de situaciones, cómo me arreglo en mi día a día, qué tipo de problemáticas surgen, cómo se resuelven. Y para terminar, igual, pues con un pequeño inciso respecto a las herramientas que podamos manejar, ¿no? El hecho de la diferenciación, el hecho de crear marca, una serie de elementos que intentaré aclarar, ¿no? Pero para empezar, lo cierto es que hablamos de arte, sociedad, y cómo nos definimos como sociedad. Es decir, en un mundo actual en el que, bueno, como vosotros habéis vivido con vuestra propia experiencia, estamos habiendo un mundo absolutamente plano, donde las diferencias están desapareciendo y donde cuando antes era importante estar en el mapa porque estábamos en el camino, porque circulaban las mercancías por donde nosotros estamos, ahora en la actualidad no se trata ya de mercancías, de hecho, no queremos ni que pasen por aquí cerca, ¿no? Lo que se trata es de información. Estaremos en el mundo en función de si somos capaces de estar en los nudos, en las redes donde circula la información. Y si tenemos o no capacidad para generar nosotros mismos información. Generar riqueza, generar... Creo que tenemos algún problema. ¿No me ya oíéis? Sí. Ah, ya, bueno. Y si de alguna forma, bueno, pues somos capaces de generar bienestar, riqueza, repartir esa riqueza, si somos capaces también de generar información, conocimiento, una universidad potente, orquestas, digamos, una densidad, no solo empresarial, sino científica, cultural y artística. En ese momento empezaremos a tener, digamos, esa noción de que realmente pertenecemos a un grupo concreto y diferenciado. Y en ese ámbito, el arte tiene una fundación, un sentido muy, muy, muy importante. La potencia de nuestros artistas, y cuando digo artistas me refiero a un sentido amplio, cinematográficamente, a nivel de teatro, de música, de danza, de escritores, guionistas de televisión, escaparatistas, me da lo mismo, diseñadores de páginas web, un caudal de potencia artística. Eso puede definir una sociedad en este momento. Y en ese sentido, vivimos una sociedad supersaturada. Es decir, la capacidad de imágenes que pasan por delante nuestro todos los días es increíble. Y de hecho, los ojos no dejan de ser una puerta abierta. Nos entra todo, no tenemos criterio. O sea, nos atacan directamente. Y curiosamente, bueno, no curiosamente, porque todo está muy bien estructurado, nuestros propios gustos, nuestros propios deseos, cómo vestimos, qué coche elegimos, de qué colores son nuestras casas, sobre qué muebles dormimos. Es decir, todo está perfectamente articulado, todo está pensado. Ahora, un artista, varios artistas, gente con mente pensando en otras cosas, está proponiendo, está intentando cambiar las cosas que dentro de tres años nos van a gustar. Nuestros propios deseos, nuestro propio sentido de la belleza, nuestra propia sensibilidad, de la manera en la que, de alguna forma incluso, miramos el paisaje o cuando decidimos hacer un viaje o la forma de relacionarnos, todo está perfectamente articulado en el sentido de que alguien ya lo está pensando y lo está llevando a su terreno. Y ahí los artistas tienen mucho que ver. De alguna forma, son la parte extraña que va incorporando elementos novedosos para que la sociedad se vaya de alguna forma estructurando. Y el poder de las imágenes es increíble. Es decir, que de alguna forma, la riqueza dependerá de cómo estamos articulando. Igual no os habéis dado cuenta, pero poco a poco, el gusto hacia las imágenes, por ejemplo, cada vez tiene más brillo, cada vez tiene más luminosidad. Ya, si comparamos el mundo de la imagen con la realidad, vamos a un paisaje y digo, qué gris es todo esto. Es decir, siempre nos falta ese cielo azul magnífico, ese brillo en el agua. Las imágenes que estamos consumiendo día a día, que están transformando nuestra forma de entender la realidad, están poco a poco transformándose en función de las ventajas digitales. En las fotos se ve más que lo que nuestros ojos ven. Y lo que falta, lo que nuestro propio órgano no nos permite ver, se suple por algoritmos. Yo tuve una experiencia muy bonita ahora, precisamente en el Ártico, en este viaje. Coincidí con un fotógrafo de National Geographic, con unos equipos impresionantes. Y cuando bajábamos a tierra, cada uno hacía sus trabajos. Yo dibujaba en un cuadernito, él hacía fotos, el otro filmaba y tal. Oye, volvíamos al barco y luego poníamos en común un poquito las cositas que íbamos viendo. Y a mí me encantaba estar con Eric, que era este el fotógrafo. Y me acercaba al ordenador, al computer, y miraba las fotos. Y me decía, oye, Eric, ¿dónde has estado? Y yo, no, no, si yo estoy con vosotros, si hemos estado aquí, mira, aquí aparece esto y tal. Y yo, este es otro sitio. La experiencia que había recibido y lo que luego había transmitido, esa misma experiencia, no tenía nada que ver con la que físicamente habíamos vivido el resto. Es decir, gracias a los medios tecnológicos, había construido una realidad absolutamente diferente, fabulosa, increíble. Eran unas fotos, o sea, que luego, lógicamente, aparecerán en las revistas, que luego estarán en los documentales, que luego veremos, y que luego, cuando nosotros querramos ir a ese sitio, querremos buscar. Y llegaremos a ese sitio, nos parecerá una tristeza. No hay nada de esto que yo había visto en National Geographic. Esto es triste. Y así se va construyendo la realidad. Y así, poco a poco, se va cambiando un poco el sentido de cómo nos relacionamos con la realidad. Un momentito. Entonces, el arte, de alguna forma, así como igual el mundo empresarial, tiene una dirección muy determinada en la medida en que da respuestas. Es decir, por eso me encanta que estéis aquí, porque es gente positiva. Siempre respondéis a la demanda, respondéis a los retos, da respuestas, da soluciones. El arte es todo lo contrario. De alguna forma, nuestro trabajo no está en dar respuestas, sino yo lo podría definir como un mundo en el que estamos buscando las preguntas adecuadas. Estamos como en otro lugar. No sé si más real, menos real, evidentemente menos eficaz, pero que nos ayudan a preguntarnos sobre qué hacemos, por qué estamos aquí, cómo entendemos la realidad, cómo nos relacionamos nosotros mismos, cómo, de alguna forma, esa realidad nos impone unos criterios o no y tenemos una estructura como para cuestionar lo que estamos viendo y lo que estamos recibiendo. El arte nos enseña todo eso, pero siempre a través de una búsqueda de preguntas. Siempre en una posición como incómoda y sin dar, esto es así, esta es mi forma de ver las cosas. Y en ese sentido, a mí también me gusta hablar de la idea de la nube. Aunque ahora todos entendemos la nube como esa especie de archivo inexistente, pero que nadie ha tocado, nadie sabe dónde está y el que vamos a poder recurrir cuando nuestra información nos falle, mi concepto de nube no tiene nada que ver con la nube de Google. La nube, de alguna forma, es una metáfora de la posición del artista. La nube surge a partir de pequeños nodos, a partir de pequeña, una bota de polvo, puede llegar a transformarse hasta una tormenta increíble que arrase medio mundo. Y la capacidad de transformación, sobre todo de evolución y sobre todo de proceso, es lo que de alguna forma define un poco la posición del artista en la sociedad. No respondemos a preguntas concretas, no buscamos soluciones, pero indagamos, salseamos, cuestionamos, chinchamos, como se dice de vez en cuando. Y esa posición nos hace posicionarnos y cuando el arte provoca, cuando el arte incluso nos puede resultar hasta incómodo, hasta ofensivo, traslada hacia el espectador, porque fundamentalmente el arte es una relación de ida y venida. El arte son los objetos, son las propuestas artísticas, no tienen por qué ser objetos, y también está la respuesta del público. Hay una comunicación, hay dos fases ahí. Entonces, en esa comunicación, ahí es donde ese concepto de nube, de absoluta transformación, grande, pequeña, que genera lluvia, que puede arrasar un territorio, que a veces es una suave neblina, que como que esconde las diferencias. A mí me gusta decir también que con la niebla se ve más, porque cuando aguzas mucho más el ojo intentas reencontrar lo que no acabas de ver bien. Pero entre la niebla como que todos también nos parecemos más. Entonces, la nube es capaz de transformar no solo la realidad de las cosas, sino también la forma en la que nosotros podemos acceder a esa realidad. De hecho, ahora estamos viendo unas cuantas imágenes también producto de esa experiencia ártica, y cómo una visión de alguien que ni es de allí, ni conocía relativamente el tema, ha podido afrontar. Y cómo el concepto es como de la nube, precisamente la nube en la que flotan las montañas, puede hacernos, bueno, de alguna forma cuestionar cómo miramos las cosas. Y en todo esto, la idea de proceso es muy, muy importante. Es decir, cómo un artista, en mi caso un pintor, pero podríamos hablar de cualquier otro artista, traduce todo aquello que está alrededor de nosotros, todos los inputs que va recibiendo, qué aspectos de la realidad le pueden interesar, y de qué manera los va eligiendo y va construyendo una especie como de background, de fondo, a partir del cual es como un depósito de materias primas. Probablemente vosotros, en vuestras empresas, habrá un momento en el que hay que conseguir nuevos elementos, hay que incorporar nuevas actividades, hay que generar más información, os tenéis que enterar de qué ocurre alrededor, incluso antes de hacer nada. Es un trabajo como previo. En arte ocurre un poco lo mismo, es decir, en general, las cosas no surgen por casualidad. Tienen más que ver con una actitud que con un hecho en sí. El propio Aristóteles lo recordaba. Somos lo que hacemos. Y que él venía a decir también que la excelencia no es un acto, es un hábito. Es decir, tenemos que estar atentos, con los ojos en tensión, atentos a las cosas que pueden ocurrir y qué podemos rescatar de estos elementos que nos rodean. Pero hay, en esa situación, el proceso es muy importante. Es decir, ¿en qué momento nos situamos? ¿Cuándo estamos recogiendo información? ¿Cuándo a partir de esa información nos estamos creando? ¿Y cuándo, después de elaborar el producto, recibimos el feedback o no de la gente que ha tenido acceso a tu trabajo? Aquí vamos a ver también un par de imágenes del proceso de una de las últimas piezas que pinté. Es una pieza de siete metros. Y cómo, de alguna forma, las cosas empiezan en una dirección, pero pueden ser otras. Es decir, sabemos dónde empezamos, sabemos qué queremos pintar al inicio. Pero ese proceso de construcción, que a veces es intenso, a veces es una locura, a veces es un drama, a veces va como la seda, te va llevando a nuevos territorios. Y sabes que, si haces una cosa u otra, las cosas pueden derivar en otro lado. Y en la medida que tengas relativamente clara la dirección, podrás actuar positivamente dentro del cuadro. A veces ocurren desgracias, a veces ocurren crisis, que luego hablaré, que son bienvenidas. Y cuando no ocurran, hay que crearlas, para que, de alguna forma, uno deje de estar en el territorio cómodo y ya esté como tenso. Es ahí cuando ocurren cosas, cuando realmente puede pasar. Las cosas cambian, aparecen olas, desaparecen, se hacen agujeros. Esto es una aventura. Entonces, la idea del viaje, la idea de la aventura, cómo nos relacionamos con nuestra propia pintura, no deja de ser una metáfora que abarca nuestra forma de estar en el mundo. Cómo nos relacionamos con la sociedad y cómo estamos en el mundo, con nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hijos. ¿Qué ocurre ahí? Cómo entendemos el mundo y, sobre todo, cómo nos posicionamos. Entonces, ahora, cuando pase esta diapositiva, vamos a poner en el fondo, a modo de escenario virtual, una película que dura justo media hora, en la que veremos, de alguna forma, un poquito, todo esto que estoy diciendo. La idea del proceso. Cómo a partir del proceso, a partir de pequeñas semillas, a partir de pequeñas ideas, van evolucionando y una te va llevando a la otra. Es decir, cómo aparecen diferentes elementos y cómo eso se va transformando. Quedan elementos del principio, pero van poco a poco como surgiendo. Entonces, va a ser una película que, en realidad, está rodada en una sesión de un día. O sea, son como unas nueve horas de trabajo, que esperemos que arranque. Estamos en ello. Y, bueno, a base de timelapse se ha recortado y, bueno, lo vamos a ver en 25 minutos, en media hora. Pero, de alguna forma, ilustra la forma en la que uno está, nuestra propia posición de duda, de desequilibrio, de que no estás convencido de lo que estás haciendo, pero, sobre todo, esa idea de que puedes mejorar. Es decir, cómo a partir de un elemento mínimo las cosas van creciendo y se van transformando. A veces se da la vuelta al cuadro, a veces se borra, se cambia. La idea del proceso. Eso es muy importante. Y, en ese sentido, la idea del concepto de primera mirada, ese flash. Es decir, cuando nos enfrentamos a una obra, esos tres, igual no llega a tres, dos primeros segundos. Ese primer vistazo, eso es irrepetible. Eso no lo volvemos a sentir nunca. Entonces, ese momento, esos dos primeros segundos frente a una imagen, son básicos. Esos harán que, de alguna forma, nos sintamos o no involucrados con la imagen, nos interese o no el cuadro, pasemos o no, nos entre o no, o nos invite o no a acercarnos. Entonces, dominar ese primer golpe, eso es, por un lado, es un reto, pero, por otro lado, es fascinante, pero, por otro lado, también es un drama. Porque, muchas veces, me la juego en dos segundos. Es decir, porque si en esos dos segundos el cuadro no funciona, todo lo demás se desmonta. Comentábamos ahora al inicio también cómo todo puede ir a peor. Y es cierto, es decir, que el mundo de la pintura es un mundo en el que, por muy bien que hagas todo, lo más probable es que todo vaya mal. Es decir, de inicio ya es un negocio fracasado. Es decir, que tú haces todo perfecto, intentas hacerlo mejor, tienes educación, has trabajado mucho, has asistido mucho, pero no le gusta a nadie lo que haces. Pero no te quieres poner a nadie. Y cuando expones, no vendes. Cuando expones, el crítico no le gusta. Cuando lo compra, a veces no te pagan. Todo es como ir a la contra. Y en una situación, además, que nadie te ha pedido que hagas nada. Es decir, que nadie ha dicho, no hay una sociedad que demande unos productos artísticos que, de alguna forma, nos hagan no decorar las cosas, pero al menos acercarnos a una belleza de alguna forma relativa y tal. Nadie nos pide que hagamos nada. Pero lo más probable es que sea el no. Nos pones, el curator no te elige, el museo no te cuelga, el otro tal. Es así. Entonces, gestionar esa negatividad hace falta, primero, unas ciertas dosis de resistencia y, segundo, bastante autoafirmación. Es una mezcla de las dos cosas. Pero volviendo a ese primer flash, es increíble la poca fracción de tiempo en la que nos jugamos las cosas. Porque, de alguna forma, la pintura, no me gusta nada pescar, pero yo lo relaciono un poco también con la pintura. Es como cuando lanzas el anzuelo y a ver si alguien, enganchas a alguien, alguien se ve provocado como para acercarse al cuadro. Bueno, a ver, ¿qué pasa ahí? Es una forma como de estar continuamente lanzando anzuelos, intentando provocar al espectador y que, de alguna forma, se involucre un poco con la imagen. Porque, de alguna forma, el propio sistema del arte es así. Es mala suerte, en realidad. La mala suerte de llegar al producto artístico prácticamente al final. Lo que se expone en los museos, lo que vemos en las galerías, son obras terminadas. Habíamos que llamarles como restos de una batalla. Todo lo que ha ocurrido antes, las dudas del pintor, los errores cometidos, los hallazgos casuales, aquello que funcionaba fenómeno y, sin darte cuenta, lo has borrado y que no puedes recuperar. Todo aquello, ese drama y la duda de estar o no acertado en lo que estás haciendo, la oportunidad en el contexto general de estar haciendo algo adecuado o no, de situarte o no en el debate general del arte, si a alguien le va a gustar o no lo que haces. O sea, todo eso desaparece. Es un cuadro terminado. Nadie ha visto lo que ha ocurrido antes, cómo ha surgido, las vueltas que se dan al tema, los errores. Entonces, bueno, uno de nuestros trabajos, de hecho, podría ser uno de los motivos por el que estoy aquí, también es desvelar un poco todo eso. ¿Qué ocurre antes? En ese proceso, realmente, ¿qué está pasando? ¿Todo va bien? ¿Todo va mal? ¿Realmente uno sabe lo que quiere hacer? ¿Sabe dónde quiere llegar? ¿Qué va? Todo es mucho más casual. De ahí un poco lo atractivo y lo realmente gratificante que tiene esta aventura, estar siempre como en territorio ignoto, como estoy aquí, aprendiendo siempre. De alguna forma, como incómodo, pero a la vez tenso y agradecido. Digo, oye, lo estoy pasando bien y tal. O sea, ese tipo de cosas. Entonces, la pintura es un poco así. Es decir, es una especie de proceso en el cual el propio proceso es generador de ideas. Es decir, no es algo tan mecánico, al menos en mi caso. Quiero hacer algo, lo pinto, ya está, otra cosa, otra idea, la pinto y tal. No, es estar como en la salsa. Las ideas no vienen si tiene las manos limpias. Hay que estar como... Y para mí la pintura es muy física también. O sea, hay que moverse, hay que ensuciarse, hay que correr, hay que buscar grandes formatos. De alguna forma, hay que como entrar en el cuadro. Esa cantidad de energía que uno de alguna forma manipula, gestiona y que está dentro del cuadro, siempre queda como por detrás, escondida en esa última capa que al final se ve en la exposición que se ve en el museo. Toda esa energía está detrás. Y ese trabajo de anzuelo, de picar a la gente para que se acerque, es una invitación para que pase las páginas de ese primer flasazo. Y bueno, sí, me ha provocado, ¿qué pasa aquí? Pero a ver, ¿por dónde llego? Y la puerta para llegar a ese sitio son las emociones. Las emociones son un lenguaje universal. Es decir, tenemos la tendencia a mirarnos siempre el ombligo, el entorno que conocemos, el paisaje que vemos, los amigos que tenemos. Pero en realidad, yo no pinto para mí solo, no pinto para los cercanos, pinto para todo el mundo. Yo creo que perfectamente pueden disfrutar con un trabajo mío, un chino, uno de Singapur, un africano, uno de Johannesburgo, un americano de Kentucky o uno de Arrancudiaga. En el sentido de que esa provocación emocional, la forma en la que nos vinculamos con todo, son las mismas, al final nos parecemos muchísimo. Nos empeñamos en diferenciarnos. A veces, luego lo comentaré, es importante. Pero que va, al final, todos nos movemos por las mismas curiosidades, por las mismas emociones. Y la emoción es una puerta fantástica en la que el arte abre la puerta. De alguna forma te provoca. Y en el tema de la provocación, es importante lo que os comentaba, el tema de la crisis. Hay veces que las cosas van muy bien. No tiene una idea, decide que van a ser tres montes, unas nubes están flotando, empieza a pintar, perfecto, o qué bien. Y ahí suelo empezar yo a mosquear. Es decir, cuando las cosas van como bien, esto es una sosala. Si no me ha molestado, es que no estoy bien encaminado. Y entonces, en ocasiones, esa propia crisis se da por nuestras propias incapacidades, porque no somos capaces de resolver un problema que nos hemos planteado en la imagen, pero en otros casos viene dado igual, porque el propio proyecto no es lo suficientemente ambicioso como para generar ahí una tensión. La tensión siempre es necesaria en un cuadro, en una pintura, en el arte. Algo que realmente el espectador, frente a ello, diga, hay algo que no, o siento rechazo, o oye, pero algo que todavía tiene, él es el encargado de hacer que encaje. El artista te propone, a ver qué pasa ahí. Que hay un elemento de, uy, qué pinta esto aquí, qué cosa más rara, algo que moleste. ¿Por qué será este estilo tal? Que te haga pensar, que te chinche un poco. O algo que, aunque igual no intuías muy bien, pues juegues con diferentes niveles de perspectiva, con diferentes líneas de horizonte, una perspectiva cónica y otra que sea, pues no sé, la axonométrica. Algo que en el ojo uno no sabe qué ocurre, pero el profesional que ha estado detrás ha movido los hilos para que provoque cierta tensión. Y eso hace que, de alguna forma, involucres al espectador. Es decir, sea partícipe del cuadro y sea capaz de componerlo, de construirlo y, sobre todo, de llevarlo a su terreno. Es decir, a mí me gusta decir que los cuadros son también espejos. Espejos donde cada uno de nosotros nos reflejamos. Y cada uno de nosotros tenemos, entre comillas, el trabajo o el gusto de completar, de involucrarnos, de aplicarlo en nuestras propias experiencias. No es lo mismo ver un retrato de Caravaggio después de conocer Instituto, el mundo barroco, después de haber estado tres años en Roma. No es lo mismo que ver un Caravaggio por primera vez. Y empiezas a encontrar niveles, páginas y capas que están detrás y que, de alguna forma, te involucran. El Caravaggio es para todos. Para ese que ha vivido en Roma, para el que es también, yo qué sé, hasta pariente de Caravaggio, hasta los directores de museos, o hasta alguien que, por primera vez, ve un Caravaggio en un calendario. Cada uno encontrará su nivel de acercamiento y se podrá identificar con cierto nivel de la imagen. Pero una buena obra tiene que ser capaz de aceptar todo ese tipo de solicitudes. ¿Y para qué eso puede ocurrir? Una de las cosas más importantes, desde mi punto de vista, es la capacidad de vivir in situ la experiencia real de la realidad. Y viene al hilo con lo que comentábamos de esas fotografías de Eric, el de National Geography en el Ártico. Para mí es muy, muy importante que la materia prima a partir de la cual trabajamos tenga que ver con la realidad. O sea, yo haya vivido todo eso. Entonces, bueno, imágenes del Ártico, este tipo de montañas y tal, bueno, pues, metes en Google montañas que tengan roca en la punta. Te bajan una cascada de miles de imágenes. Y bueno, se podría trabajar con esas imágenes, pero son imágenes planas. No te dicen nada. La experiencia real de estar allí, de haber imaginado el viaje, de haber buscado las zonas a las que quieres ir, con la intuición de que quizá allí encuentres los temas que buscas, haber estado allí, haber pasado frío, o no, ojalá no, haber estado unas horas frente al tema, haberte sentado en una roquita con el culo frío, frío, pero con tu cuadernito dibujando. Decidir cómo todo este mundo complejo que estoy viviendo lo resuelvo en tres líneas. Es más importante la línea del horizonte, es más importante este perfil del iceberg, es construir una realidad paralela, lo suficientemente rica, o sea, tres líneas ahí sentadito, y fijándote, analizando todo aquello, para que luego a partir de esas tres, cuatro líneas, veinte líneas, dos toques, podamos reconstruir, una vez ya aquí, todo un mundo de experiencia, lo que te costó llegar, cómo no le entendías al australiano, por qué el barco embarrancó allí, por qué apareció el oso cuando realmente estabas disfrutando y tal, el maldito oso. Es decir, todas esas experiencias, toda esa riqueza, se traducen, es materia prima, para que luego las cosas puedan ocurrir. Son referencias, son lugares a los que uno puede acceder, y sobre todo son elementos que son verdad, porque los has vivido. No es una imagen que has descolgado de internet, que igual es inexistente, es un montaje de Photoshop, que no sabes ni dónde es, que no te dice nada, detrás de cada cuadro hay todo un mundo de experiencias, de lugares, de decisiones, porque pintar, de alguna forma, y probablemente os ocurra a todos vosotros, es estar continuamente tomando decisiones, más grande, más pequeño, más azul, hasta aquí, por esa esquina, más corto, pincel fino, grueso, salpico, lo pinto en vertical o en horizontal, con este tema o el otro, cuando lo doy para acabar. Pero continuamente estamos tomando decisiones, que muchas veces la propia profesionalidad y la experiencia hace que sean aparentemente inexistentes, pero son así. Cuando empezábamos, nos costaba muchísimo tomar decisiones. ¿Cuál es la correcta? ¿Hacia dónde me va a llevar esta decisión? ¿Cómo quiero que el cuadro acabe? ¿Qué dirección tiene que coger? ¿Qué pasa? Que ahora este cuadro que parece que está como a las seis de la mañana, igual lo pinto a las seis de la noche, o a las doce de la noche, lo oscurezco, y quizá esté mejor. Más luz, menos luz, un sol, dos, luces, sombra, continuamente estamos tomando decisiones. Y es un ejercicio fantástico, porque es divertidísimo. Te puede paralizar si uno realmente toma conciencia de eso, pero hay veces que las cosas fluyen, y la verdad es que es una gozada. En ese sentido, a partir de la propia experiencia y esa búsqueda de la crisis, de que algo no va bien, pues bueno, porque muchas veces, y yo tengo que decir, cuando las cosas estén tan perfectas, son horribles, la belleza no está en la perfección, hace falta un pequeño quiebro, de, ah, estás equivocado, este todavía no sabe, todavía se puede mejorar, ese es un poco el camino, y eso es muy divertido, ese feedback con la gente, cuando las cosas parece aparentemente que son perfectas, y no puedes decir nada, es todo tan plano, y nos gusta el error, es como cuando vamos a partir de pelota, siempre vamos con el de azul, o con el que pierde, a ver si, yo creo que es bastante natural, entonces, esos cuadros que no están bien, son muchas veces los más interesantes, en ese sentido, el tema de la invención, la innovación, son cuestiones que muchas veces, pues bueno, lo tenemos todos los días, evidentemente, una cosa es la invención, y otra cosa es la innovación, no tiene nada que ver, yo ya tengo una edad, muchos de vosotros ya son bastante más jóvenes que yo, pero todavía acordaros, en los años 70, 80, investigación y desarrollo, ese era el mantra, y más de, luego nos apareció esa ahí pequeñita, y tal, de innovación, como si de repente, hubiéramos descubierto la innovación, vamos a innovar, tenemos que innovar, y tal, innovar, innovar, llevan innovando desde esta última miña, es decir, sin poner ninguna letra, pero poco a poco, haciendo que las innovaciones sean viables, en el tiempo, en las formas, incluso en los negocios, puedes construir elementos, que normalmente más vienen, a través de ir añadiendo cosas, añadir tecnología, añadir resultados, añadir fiabilidad, añadir, digamos, valor añadido, es de ahí viene un poco la innovación, pero yo lo vería de otra manera, en el sentido de que también podemos innovar, no solo en los productos, sino también en los procesos, es decir, y ahí entra en juego un elemento, que no todos los artistas manejan, pero que, la mayor parte de ellos sí, es el pensamiento creativo, es decir, la forma en la que entendemos, y manejamos, y gestionamos las cosas, o un proceso productivo, por ejemplo, como sigue siendo, pues un cuadro también, ¿no? De alguna forma, el pensamiento creativo, no es más que una forma diferente, de ver las cosas, hay gente que les gusta llamar, pensamiento disruptivo, pensamiento lateral, pero es como, mirar las cosas al revés, de otra manera, sin prejuicios, y la mayoría de los casos, suelen ser miradas que vienen de otras áreas, y en ese sentido, los artistas, bueno, pues solemos también influir, pero muchas veces me acuerdo yo, hablando de pensamiento creativo, en un área en la que tiene poco de creativo, que es la banca, ¿no? Por ejemplo, y hay un ejemplo, bueno, seguro que igual tenemos aquí algunos banqueros, pero acordaros, como en los años 70, de repente, todas las oficinas, empezaron a convertirse en bunkers, unos cristales de metraquilato, así, digamos, de plástico, potentes, con tornillos, bien aislados, y tal, o sea, era que era una especie de búnker, con la sociedad, el dinero está bien guardado, pero claro, con el dinero también, la banca estaba protegida, está totalmente fuera del alcance del cliente, las cosas han cambiado, ahora el mantra es diferente, el cliente lo primero, entonces, ¿qué ha ocurrido? Que ahora todo eso ha ido desapareciendo, alguien que desde luego no fue ni el director del banco, ni el presidente del consejo de administración, ni el accionista mayoritario, ninguno de esos decidió que eso había que cambiar, que había que dar la vuelta, había que pasarse al otro lado, había que romper el muro, y las oficinas tenían que abrirse, ahora vas a un banco y no sabes si estás en una frutería, o estás en un salón de belleza, al final se quedan con tu dinero, pero sales como si te hubieran hecho un favor, o sea, todo colorín, está en el caramelo, eso es como una especie de visita placentera, en realidad es lo mismo, pero alguien lo pensó de otra manera y dijo, no os escondáis metidos en vuestra caja fuerte, salir y poneros en la misma posición del cliente, antes estabas incómodo con el cristal, yo no oía nada, era horrible, ahora tienes una butaca, te ponen agua, eso es pensamiento creativo, alguien, evidentemente no fue solo uno, es un momento general, pensó de otra manera, y hizo que todo un negocio se transformara totalmente, lo mismo podemos aplicar a cualquier tipo de productos, y lo mismo muchas veces hacemos a pequeña escala, lógicamente ínfima, con este tipo de trabajos, es decir, hay que cambiar de paradigma, hay que darle la vuelta, y cuando no funciona de una forma, hay que darle la vuelta y empezar de otra, entonces, habituarnos a analizar la situación desde estos parámetros, desde un pensamiento creativo diferente, desde otro lado, preguntando a los que no son de la misma área, es fundamental, y además aquí tenemos la manía, esto es un ejemplo de lo contrario, pero de trabajar siempre, de alguna forma, en guetos, en sectores, los artistas plásticos no hablan con los escritores, los guianistas de teatro no hablan con los fotógrafos, los pintores no hablan con los escultores, los realistas no hablan con los expresionistas, eso es como de, probablemente en el mundo empresarial sea lo mismo, la banca no habla con el sector primario, los metalúrgicos no quieren saber nada del sector servicios, está todo como, pero hay que mezclarse, hay que ver qué opina el otro, hay que escuchar muchas veces, y esto es un ejemplo también un poco de complicarnos, de mezclarnos y de mezclar áreas, y en ese sentido siempre surgen cosas nuevas. Quería comentar también, como lo he iniciado al principio, lo he comentado al principio, incluso haciendo todo bien, pintando relativamente bien, organizando, digamos, tu trayectoria por pasos, sabiendo invertir el material, digamos, tenemos materia prima para luego elaborar una propuesta determinada, haciendo todo bien, en el arte lo general es que salga todo mal, es decir, hay que gestionar lo negativo, hay que gestionar que a nadie le interese lo que haces, no tiene por qué interesarlo, es lo tal, también tienes que gestionar de qué manera te integras en un grupo mayor, de qué manera esta sociedad está integrada a nivel mucho más global, y con eso hay que sobrevivir, en realidad los artistas somos unos sobrevivientes, somos unos resistentes, porque tenemos una capacidad increíble que nos den nos por todos lados y sigamos a requerre con lo nuestro, entonces esa perseverancia, ese empeño, no me gusta utilizar el término de terquedad, porque no es cierto, pero de salir adelante, y la posibilidad incluso de equivocarnos, porque incluso podemos pensar que hacemos bien las cosas cuando no las estamos haciendo, y si el entorno te está diciendo no, 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 de manera continua, después de 10 años igual necesitamos un momento de cintura, igual soy yo el que no lo estoy haciendo bien, pero bueno, yo igual llevo 20 años aquí, o 30, pero las cosas pueden ir a mejor, todavía tengo tiempo, todavía podré estar pintando otros 50 años, entonces bueno, ya le he mejor las cosas, en ese sentido, ¿qué hace que las cosas puedan funcionar bien? yo creo que fundamentalmente tres cuestiones, una de ellas es la diferenciación, ¿de qué manera somos capaces de diferenciarnos respecto al resto? El producto es único, podrá interesar, no interesar, ser bonito, feo, atractivo, horrible, pero es único, y eso nos da un poder increíble, la capacidad que tiene la imagen para seducir es terrible, terrible, y tenemos que ser muchas veces conscientes de ese poder de seducción que tiene la imagen, y el hecho de que uno, cada uno de nuestros, bueno, los artistas, tengamos esa capacidad para ir diferenciándonos, ser únicos, es la clave, pero claro, para eso hay que cumplir dos condiciones, uno, ser sincero con uno mismo, y luego ser coherente con esa sinceridad, ¿qué supone eso? pues que en vez de escuchar a los cantos de sirena alrededor, qué es lo que se hace en este momento, qué es lo que igual prima, qué es lo que vende, qué es lo que se expone, qué es lo que funciona, y tal, mirarte las tripas, y dices, bueno, a mí lo que me está pidiendo el cuerpo es hacer esto, guste, no guste, sea el momento, ¿qué lleva? Pues ser realista cuando se lleva al expresionismo, ser pintor cuando se lleva al realista, que a nadie le interese lo que haces, pero bueno, eso tiene un riesgo, un riesgo que puedes llevar si realmente uno es coherente con esa sinceridad personal, y eso es la clave, la pintura y el arte es un trabajo, es un maratón, es una carrera de 100 metros, bueno, no pasa nada, dentro de 50 años pintaré mejor, pero bueno, hay que saber gestionar esa situación, y luego por otro lado también, otro de los elementos importantes es no solo ya sentirte y hacer las cosas de manera diferente, sino que eso tenga un sentido, es decir, ahora se utiliza mucho el tema del branding y tal, lo de crear marca de alguna forma, es decir, que la pintura no deja de ser un objeto, pero no solo es pintura, no solo es un cuadro, son elementos a los cuales van asociados una serie de inputs, de referencias, es un elemento simbólico que te traslada a otro lugar, es pintura, es un cuadro, pero a la vez te puede ir unido una serie de cuestiones como podría ser la calidad, el prestigio, el estatus, hay una serie de elementos que independientemente de cómo sea el cuadro o no, pero derivados de una visión como más global del hecho artístico, claro, yo pinto, pero solo con pintar igual no es suficiente en el mundo de hoy, igual hay que pintar, intentar hacerlo bien, pero también igual hay que escribir, hay que colaborar en los periódicos, hay que publicar, hay que de alguna forma nutrirte, tienes que estar presente, hay un trabajo alrededor de la pintura, igual también tienes que hacer cine, igual también tienes que ser curator y organizar exposiciones, que van construyendo una forma de estar y cada vez van uniendo elementos que van uniendo a la propia pintura, un cuadro no es solo un cuadro, no es solo una imagen, es todo aquel mundo simbólico de referencias al cual va unido, pasa lo mismo en vuestras empresas, vuestros productos, vuestras propuestas están cargadas de valores añadidos que no solo son este elemento tecnológico, este puente, no, implican más y cada vez lo global, aquello que afecta, está más implicado y más intrincado en los pocos objetos y en pintura pasa lo mismo, la pintura no es un elemento ajeno a todo, es un elemento relacional, es decir, todo tiene, todo tiene que ver y en ese sentido hablaba de crear marca, de esa especie de acciones interconectadas, pero también es importante la cuestión de la visibilidad, hay un momento en que hay que diseñar estrategias de comunicación, porque yo puedo hacer mil cosas, pero si nadie sabe que hago nada, es decir, me tengo que dedicar a algo más que pintar, tendré que exponer, tendré que moverme para que alguien conozca mi trabajo, tendré que tener una presencia en internet, en la web, hay todo un trabajo que te lleva a una serie de actividades que no tienen nada que ver con la pintura pero que nos llevan igual la mitad del tiempo, gestionar tu agenda de correo, gestionar la exposición que vas a hacer fuera, tema de aduanas, tema de containers, tema de administrativos, tema de idiomas, tema de una gestión que en realidad no estamos preparados para ello, estamos pintando pero tenemos que hacer más cosas y veo que Chema me está diciendo que ya es la hora pero quiero un poco apurar hasta que termine ya el mural, vamos, perdón, la película y bueno, terminar con dos cosas, algunas de ellas surgirán en la conversación que tendremos con Fernando pero solo recordar tres cosas, es decir, todo esto en los discursos queda precioso, queda muy bonito, es fácil hablar, nada que, bueno, pues seamos viejos siempre tienes historias para contar, tal, pero al final no va tampoco a ningún lado, todo eso solo funciona si tenemos tres condiciones, al menos no solo en un acto como este sino en realidad nuestra propia actitud vital, fundamentalmente son tres desde mi punto de vista, una de las primeras de ellas es tener pasión, tener pasión por lo que haces, realmente vivir, saber que te estás jugando algo en el día a día, hay una energía necesaria que hay que vehiculizar, hay que mover, hay que movilizar para que las cosas empiecen a funcionar y cuando hay pasión uno cree en sí mismo y cuando uno cree en sí mismo es más fácil, a veces no, pero es más fácil que los demás también te crean, sentir que hay sinceridad en el trabajo y realmente estás poniendo todo lo que tienes en tu capacidad, en tu haber, en tu historia, en tu background, en ese momento, ese caudal de energía solo se puede producir si hay pasión en el trabajo, ese es uno de los requisitos indispensables, el segundo es la curiosidad, si no tenemos curiosidad no nos sirve para nada que tengamos información, cosas, sí, nos podremos ir arreglando, igual estaremos unos años funcionando, pero si eso no se actualiza, si no siempre tenemos que ponernos donde no, la realidad donde no controlamos, un sitio donde no hemos estado nunca, hay que moverse, hay que mezclarse, hay que estar en los lugares donde uno se siente incómodo, donde uno puede aprender, donde uno sabe que los demás saben más, a mí me encanta que mis amigos sepan más que yo, eso es una maravilla, porque siempre estarás aprendiendo, esa curiosidad por renovar los temas, por buscar aquello que todavía no los conoces, por completar esas expectativas que tienes, eso es clave, y la tercera de ellas, después de la pasión y la curiosidad, son cosas de las que probablemente vosotros mismos también estaréis hablando todos los días, porque forma parte de vuestro trabajo, es la perseverancia, la perseverancia, insistir, creer en uno mismo y saber de las cosas acabarán saliendo, irán saliendo al final, es trabajo, pero hay que hacerlo, yo siempre he dicho que dentro de la perseverancia hay como tres estadios muy muy importantes para que eso pueda tener sentido, cada uno de ellos en su área relativamente importante, pero bueno, el último yo creo que es el más importante, el primero de todos lo que gante es trabajar, las cuales no salen si no se trabaja, hay que trabajar, la segunda es trabajar más, no bastaba con el primero, sino encima hay que trabajar más y la tercera la más importante de todas es trabajar mucho más, esa es la única manera para que las cosas sea una empresa, sea un proyecto personal así digamos sencillito, humilde y tal, pueda salir adelante, pero de todas formas lo que si no podemos dejar de hacer es dejar de perseguir nuestros sueños y eso ha sido todo, ya siento haberme alargado un poquito pero nada más, que ricas que. Y luego ponemos aquí unas... Os he visto que no habéis tomado ni café, no habéis comido croissanes, os parece como que os da vergüenza que os... Venga, un poco de... Bueno, ahora entre Fernando y yo vamos a tener una pequeña conversación, va a ser un placer porque yo tengo tendencia a liarme y va a ser Fernando el que me va a poner un poquito las cosas en orden. Hemos disfrutado muchísimo todos. Yo lo que sí voy a hacer es coger un poquito de agua. Muy bien. en primer lugar, en primer lugar, como no podría ser de otra manera, mi más fusiva felicitación por la fantástica charla que nos has ofrecido. Nos has introducido en el mundo del arte de la pintura de una manera francamente espectacular. Muchas gracias a Dipe y a Chema por haber tenido esta idea. Bueno, no sé si agradecértelo efusivamente también porque la realidad es que cuando me propusiste este asunto lo primero que pensé es Fernando, esta es de escapar. y no escapé porque me pareció que era una gran oportunidad compartir tribuna aquí con mi amigo Jesús María al que conozco bastante bien, somos vecinos en Arteaga y tengo un cuadro fantástico que me está mirando todos los días en el despacho. Bueno, el mérito es de Javi Pérez que es el que lo compró. Muy bien. Yo creo que mi mujer daría este papel mucho mejor. Sí, su abuela materna era hija de Anselmo Guinea y cuñada de Antonio de Ghezala, famosos pintores de su época. Yo puedo aportar muy poco, yo soy primo carnal de Elías que regeta el productor de cine, pero hasta ahí llego. Entrando un poco más en materia, la verdad es que la empresa y el arte vivimos en mundos muy diferentes. Sin embargo, los valores que trasladas en tu currículum, que has trasladado en tu exposición, pues son los valores que pedimos que pedimos a los buenos empresarios. Has hablado de una buena parte de ellos, pero bueno, los voy a citar de todas maneras. Se descubre, si lees el currículum o escuchándole a Jesús Mari, que tiene una alta profesionalidad, es un trabajador incansable, bueno, tu final de discurso ha sido que hay que trabajar, trabajar y trabajar, y eso es en todas las actividades de la vida. El empresario, por supuesto, hace lo mismo. Se esfuerza por aprender constantemente, teniendo estilo propio e innova, se renueva permanentemente. Lo de la innovación me ha encantado. Por si había alguna duda, te has quedado en las cuevas de Santibamiñe, probablemente ya ellos también innovaron respecto de los anteriores. Aquí, en los discursos, bueno, en todos los foros, se habla machacónamente de innovación y de internacionalización. Yo creo que son modas, son modas, el decirlo, el decirlo, porque yo, en una empresa, en una empresa que lleva años, yo no le preguntaría si innova y si está internacionalizada en el día de hoy, es evidente que sea. Si una empresa quiere progresar, tiene que innovar, y tiene que internacionalizarse, sobre todo en los momentos actuales. Pero yo creo que toda la vida ha sido así, toda la vida ha sido así. Esto no es un invento de ahora, ni una necesidad de ahora. Se hace más acuciante porque el mundo es más cambiante, porque se ha globalizado. Por cierto, te mueves estupendamente en un mundo globalizado, es otro de los aspectos empresariales del momento. luego eres una persona absolutamente empática y eso te permite tener unas magníficas relaciones con el exterior. También es un gran valor que se valora en la empresa y no sé qué más decirte, porque leyendo tu currículum, es que prácticamente todo lo que haces... Pregúntame, Fernando. Te voy a preguntar si vamos a entrar en materia. Te estaba abrumando con los elogios. Sí, esas cosas me ponen incómodo. Qué va, te los mereces, te los mereces seguro. Muy bien, pues hay muchas iniciativas para generar empresarios. Yo creo que iniciativas, muchas de ellas que no dan muy buen resultado. Y la pregunta de siempre, antes te la he hecho, ¿el empresario, el artista nace o se hace? Ahí hemos tenido un pequeño debate y yo le decía, bueno, yo creo que la respuesta es muy fácil, las dos cosas, nace y se hace. No, no, se hace, se hace, sobre todo se hace. Hemos convenido que alguna base hay que tener también, ¿verdad? Sí. Por decirte algo, yo creo que el mayor componente es el segundo. Es decir, puede que nazca, pero es más, se hace. Es decir, yo creo más en el trabajo, en la perseverancia, la capacidad que tenemos para superar aquello que no conocemos, que no sabemos y que podemos aprender que digamos cierta habilidad innata hacia las cosas. Es cierto que eso favorece, ayuda, acelera el aprendizaje y te coloca en una situación probablemente más cómoda, pero muchas veces esa situación suele ser entre comillas peligrosa en el sentido que uno se relaja. Esto lo hago en pispás y tal. Creo más en la persona que incluso admitiendo sus propias incapacidades pero es capaz de superar esa realidad y a base de esfuerzo, conocimiento, estudio, experiencia y trabajo acaba superando porque esa sensación, es decir, el ver que uno con tu propio esfuerzo ha superado algo que te resultaba difícil e incómodo es absolutamente poderosa, te empodera, una palabra que ahora está tan en moda, te autoreafirma y eso en nuestro mundo es fundamental. Es cierto que yo podía nacer o bueno, ya desde crío con cinco años ya dibujaba mucho y tal, pero también es cierto que me he pasado toda la vida dibujando, solo faltaría que encima dibujara mal, pero bueno, es decir, no creo en que realmente ese don quizá haya favorecido, haya facilitado el hecho de tener claro un poco cuál es mi objetivo, pero nada más, todo lo demás es trabajo. Tú lo dices ahora, pero en los inicios ¿qué pasa por la cabeza de una persona para generar un artista? ¿Qué claves tiene? ¿Qué barreras tiene? Seguro que cada caso es particular, pero... Barreras como este tío que raro es, de esto no vas a poder vivir, porque no estudias una carrera normal, todo eso, seguro que te ha llegado en algún momento, todo eso está ahí. ¿Qué apoyos tienes en la familia? Como comentaste que tuviste buenos apoyos en la familia. En ese sentido yo creo que me siento muy afortunado, tuve la gran suerte de que en casa siempre había, bueno, mi familia es de origen humilde, pero siempre ha habido una gran, digamos, facilidad de acercamiento hacia lo cultural, ¿no? Mi etapa tocaba el jardín en la banda municipal de Vergara, luego daba clases en el solfeo, ha estado toda la vida en los coros, en casa siempre había como una actitud, nunca hemos tenido una gran biblioteca, pero había una actitud positiva hacia la cultura y desde el principio, desde que mi andereño con cinco años le dijo a mis aitas, oye, este chico parece que como que hace, es diferente, hace cosas como bonitas y tal, y entonces le grapó mis dibujitos que hacían en el margen de las hojas de caligrafía y se las entregó a mis aitas con cinco años, desde entonces siempre he tenido el gran apoyo de casa, siempre, en la media que se podía, pues te compraba un óleo o otro, un pincel, recuerdo que uno de los reyes con más alegría recuerdo fue una paleta, mi aita me regaló una paleta que él mismo construyó, me hizo el caballete para poder trabajar, es decir que siempre en casa he tenido un entorno favorable, yo creo que eso ayuda mucho más que el hecho de tener ciertas habilidades, y entonces que te faciliten eso es fundamental, porque de alguna forma eso es, luego la fortuna es que el siguiente curso era su marido, don Lucio, que ya falleció también y me dejaba dibujar, a otros no, pero a mí sí, entonces claro, es que lo he tenido todo muy fácil, no tengo yo ningún mérito, ha sido un poco ese entorno que de alguna forma bueno pues te ha ayudado, en momentos determinados pues era una ayuda. Yo creo que lo mío fue mucho más fácil, yo acabé el PREU con 17 años, me preguntó mi padre, bueno, era ¿qué vas a hacer? Le dije, bueno, pues voy a ir a Bilbao a estudiar ingeniería industrial, así que sí, con un amigo del colegio, vamos de patrona, y yo creo que la siguiente pregunta fue cuando te matriculas, no hubo más conversación, bien es verdad que tenía dos hermanos mayores que habían seguido el camino, entonces eso me facilitó las cosas, pero con todo tú lo explicas es muy fácil y muy bonito, pero me parece que es más complicado. Cuando yo decido ir a Bilbao a estudiar Bellas Artes, entonces no era carrera universitaria, era escuela, claro, eso era un problema familiar, o sea, ¿cómo vas a estar viviendo? No hay medios, tal, pero no te preocupes, yo en verano trabajo, en verano pinto, ya venderé algo, ya ganaré un concurso, ya me encargo yo para que al año siguiente pueda matricularme y pueda estar en Bilbao, entonces una cosa te va llevando a otra y si te sientes acompañado, si la familia te apoya, uno se siente muy fuerte, eso es clave, sí, yo tenía esa fortuna y es algo que nunca podré devolver y tanto en los inicios como actualmente, yo puedo plantearme irme al Ártico varios meses, pero si mi mujer no está detrás, no me apoya, los hijos también me ayudan y tal, pues eso no puede tener cabida, entonces sentirse arropado con la familia, con tus compañeros, con tu compañera, los hijos, de alguna forma nuestro trabajo, no sé, el mundo empresarial probablemente también, pero involucra 24 horas, 7 días, durante todos los años, a toda la familia, al empresario también, me imagino que sí, aunque no se le cuenta o no lo valore, dedicación, traslados, vivir fuera, tal, eso implica a los que tienen alrededor y si no tienes la ayuda de los más cercanos es imposible salir adelante, imposible, porque de alguna forma, bueno, en nuestro trabajo no aseguro unos ingresos, yo cuando decidí dedicarme exclusivamente a pintar, después de algún trabajo que hice con Aurman como diseñador de etiquetas de vino, pues fue gracias a que Ana me apoyó, yo estudié tres o cuatro años sin vender ni un cuadro, yo era un gasto en casa, materiales, pintura, tal, otro, casi sin vacaciones, fines de semana santa trabajando, tal, intentando salir adelante, años, sí que se necesita apoyo en casa, claro, es fundamental, es gracias a ellos, yo tengo muy poco mérito, voy a empezar con algunas preguntas que seguro que le encantan a Chema, ¿cómo se vende? ¿cómo vendes? ¿en exposiciones, con marchantes, por marca, por...? se vende poco y ahora se vende nada, entonces, y durante muchos años yo no vendía nada, es un proceso lento y gradual, en la medida de que antes los canales estaban más claros, el artista exponía en una galería y la galería vendía, estaba relativamente claro, en los años 80, 70, cuando las cosas funcionaban de otra manera, ahora es mucho más complejo, se puede vender por internet, tu página web facilita muchos contactos, uno mismo puede ejercer en el estudio como, digamos, hacer una venta directa, la dependencia en la galería ha dejado de ser tan evidente, entonces, bueno, yo he tenido mucha suerte también en que algunos, solo algunos de los galeristas han creído en mí, no en mi pintura, yo me acuerdo que mi galerista de Madrid de referencia a Antonio Machón, a la verdad es que era encantador, faltaban pocos meses para exponer y yo estaba preocupado para que viera la obra, oye, Antonio, pues tendría que mandarte fotos o algo, no te preocupes, no, no, si a mí me da lo mismo lo que pintes, yo creo en ti, lo que hagas estará bien, o sea, él creía en mi potencial creativo, no daba lo mismo que pintara Invernaderos, que pintara Arquitecturas Industriales, que pintara Nueva York, que pintara Bilbao, que pintara Mises Van der Rohe, me daba lo mismo, él creía en mí, entonces, bueno, tener gente que de esa forma también te apoye es clave y él ayudaba a vender, de alguna forma, él es profesional, bueno, las galerías son los profesionales de la venta y te van situando y en función de qué colecciones te van colocando, los precios se van estabilizando, se van contrastando y poco a poco pueden ir subiendo, ahora las cosas son diferentes, son mucho más extrañas. Los deseos de los clientes, antes has dicho, yo te he entendido que no, pero bueno, los deseos de los clientes condicionan algo el estilo del artista? No, en mi caso nunca nada. Tienes que quedarte satisfecho contigo mismo, si gusta bien y si no, ya le gustará a alguien. Yo siempre creo de todas formas que siempre hay un cliente potencial para cada uno de los cuadros, o sea, da lo mismo sea una cosa azul, grande, verde, rojo, amarillo, alargado, estrecho, triangular, da igual, o sea, no sé si estará en Eslovenia, si estará en Canadá, si estará en Tierra de Fuego, pero hay algún coleccionista, la cuestión es encontrarlo, es discarlo. Hay productos diferentes o hay un estilo y no hay... De la misma forma que hay artistas para todo, hay coleccionistas para todo, en ese sentido, otra cosa son las tendencias, eso ya plantea otro tipo de problema, en el sentido de que hay movimientos generales dominados por bienales, por curettos internacionales, por determinado nivel de galerías que de alguna forma determinan un poco las direcciones del mercado, etcétera, ¿no? Pero dependen... Yo creo que el artista tiene que ser consciente también, me imagino que como en una empresa, ser consciente en qué liga juega, o sea, estás jugando en regional, eres champion o estás jugando en el patio del colegio, es muy importante para situar un poco tus propias expectativas, la cantidad de energía, profesionalidad y calidad que tienes que poner en el producto, todo. lógicamente todos tendemos a mejorar, todos queremos llegar a la champion, entonces tienes que ir articulando cosas para que de alguna forma ir, digamos, escalando posiciones, y ese es un trabajo largo, entonces cuando eres joven no tienes experiencia, no sabes cómo hacer las cosas, pero cuando ya sabes cómo hacerlas ya eres demasiado mayor y lo que quieres son jóvenes, entonces es una especie como de rueda extraña, pero bueno, que hay que ir negociando, evidentemente el mercado aquí, digamos el particular, es inexistente, entonces dices, bueno, la crisis, 10 años de crisis terrible, no sé qué, pero no todo el mundo está en crisis, pues igual, China, acabamos de leer del 6 y pico por ciento y hace 10 años estaba en el 7 y medio por ciento, ahí hay negocio, ahí hay movimiento, ahí hay dinero, ¿qué hago yo aquí en Arteaga? Pues igual hay que ir a China, pues igual hay que ir, no sé nada de chino, no conozco a nadie, casi no hablo inglés, no sé qué, pues habrá que montar, no sé, habrá que, y te lías, entonces bueno, es importante, es inevitable, es necesaria, porque ahora la información fluye, bueno, todos lo sabéis, de una manera increíble, entonces puedes estar presente en cualquier parte del mundo, de la misma forma que nosotros podemos acceder a todo lo que hay dentro del mundo, también pueden verte, también pueden mirarte, y es importante estar en esa red, que seas un filamento que va cruzando áreas, y para eso hay que salir de casa, para eso hay que, bueno, pues decir, bueno, estoy un año fuera, ahora me organizo y estoy tres meses aquí, ahora alquilo otro estudio en la otra parte, claro, esos son gastos, eso es inversión, que no recibes retornos, pero en realidad el mundo de la esponsorización y todo eso prácticamente ha desaparecido, el mundo de la empresa, bueno, hacer un ejercicio, a ver a cuántos conocéis que hayan comprado algo de arte en los últimos cinco años, como empresa, pues, muy pocas excepciones, una de ellas precisamente, mira, Rafa Orbegozo, y Verdola, y pocas más, me sobran dedos de la mano para decir qué empresas, de alguna forma, tienen una vocación clara para acercarse al mundo de lo artístico, comparando con Estados Unidos, por ejemplo, ahí las grandes empresas, tú cuando vas a sus headquarters, vas a sus sedes, lo primero que te encuentras es un hall, con un Warhol, con Rister, con un tal, o artistas que no conoces, pero de alguna forma dan prestigio a la empresa, uno se siente como bien, yo no he estado en muchas salas de consejos de administración, pero cuando vas allí lo único que ves son grandes fotos de los productos, el coches que haces, la rueda dentada, no sé qué, el chip de no sé qué, y yo, ¿dónde está el arte? ¿Una escultura? No existe, y es perfectamente desgrabable, yo no os voy a contar esas historias, seguro que podéis hacerlo vosotros, pero bueno, hay maneras de, pero es una cuestión de actitud, es decir, bueno, ¿de qué me quiero rodear? ¿Entre qué quiero estar? ¿Qué cuenta eso de mí? Alguien que llega a firmar un contrato, o alguien que va a comprar tu empresa, ¿con qué me encuentro? ¿Cuál es mi ámbito? ¿Estoy cómodo o no? ¿Qué dedicación tiene? ¿Qué actitud tiene? ¿Es un puro negocio? ¿O hay un bienestar? ¿Hay un saber estar? ¿Hay un déjà vu? Eso es que, bueno, también podría estar en otro momento, pero esa mezcla entre la tradición, lo antiguo, la belleza, pero también lo moderno, lo contemporáneo, lo rápido, cada empresa decide en qué punto está, y ahí el arte juega una posición muy importante, ¿no? ¿Tú compites con otros artistas? ¿Cómo te relacionas con ellos? Yo en general me relaciono, vamos, ¿hay espacios de colaboración? No, no hay muchos espacios de colaboración, somos demasiado raros, somos nuestros primeros enemigos, nosotros mismos, no estamos dados a abrir el estudio a compañeros, a compartir con la gente, normalmente tendemos a guardar nuestra, yo soy todo lo contrario, a mí me gusta que la gente ya venga al estudio, vea cómo hago, enseño cómo pinto, no me llega a ningún sitio, pero bueno, es mi actitud, ¿no? Y en general, bueno, yo siempre pienso que si una actitud positiva siempre ayuda, ¿no? Yo no me llevo mal con nadie, sé que mucha gente se lleva mal conmigo, pero, bueno, no es un problema, es un problema de ellos, es un problema de ellos, yo prefiero encontrarme entre ámbitos siempre cómodos, vemos positivos, y agradables, ¿no? Entonces, bueno, competir, yo creo que no competimos, porque cada uno hablaba de la diferenciación, ¿no? Un poco crear esa especie, no de estilo, uno no piensa nunca en un estilo propio, pero sí de que tu trabajo sea diferente, ¿no? Y eso hace que haya, hay sitio para todos, o sea, no me siento en una competición, tocas conmigo mismo. mira, en IDOM sabes que hay una, un área importantísima de arquitectura, importante como, está Javier, como las otras, ¿no? Y, hombre, el trabajo en equipo, el trabajar codo con codo, en IDOM es, bueno, su manera de funcionar. Obviamente, en la arquitectura también, ah, salvo en el diseño, el diseño es de, uno de los arquitectos, o sea, Salva Més, lo diseña, César, César, gracias, César Azcárate, no faltaba que, olvidarse, él es el que diseña, le ayuda, pero el diseño es suyo, igual que Mirivilla, pues es, es un diseño de Javi Pérez, aquí presente, que no sé por dónde se ha sentado, la Javi, que es otro gran artista, que, bueno, tiene producción propia, entonces, entiendo que, que es un tema del mundo, ¿no? pueden, se pueden llevar bien, en nuestro caso, vamos, se llevan excelentemente, se echan una mano, y luego colaboran con todo el resto, es decir, las instalaciones, ahí no hay ningún problema de colaboración, ahora, lo ves el diseño, en el arte, eso es producción propia, ¿eh? Y luego entre ellos, pues se dicen, esto es una porquería, eso, eso también ocurre, ¿no? Pero bueno, eso lo hacen entre ellos, trasciende poco, ¿eh? Muy bien, me parece que, en nuestro caso, es verdad que las cosas van poco a poco cambiando, en general, yo no tengo un equipo detrás, es cierto que en algunas propuestas, algunos proyectos de gran envergadura, he tenido ayudantes, hay artistas que conozco, algunos han sido alumnos míos, perdón, hemos colaborado sobre un proyecto determinado, ellos me ayudan un poco ahora el trabajo, pero en general, ya desde hace unos cuantos años, bueno, soy yo el que trabaja, y no tengo colaboradores, ¿no? Aunque es cierto que ahora, las nuevas producciones, es fácil, lo más normal, es encontrarte con situaciones en las que el artista propone, y otros lo ejecutan, ¿eh? Bueno, no pasa nada, O sea, también está bien, ¿no? Pero no es mi caso, yo me siento muy cómodo ahí, en este lío, ¿no? Y a veces es muy difícil compaginar, es verdad que no nos han enseñado, ¿eh? Así como, pues mi hijo que estudió arquitectura, aunque ahora es piloto, y esto, pero ya desde el principio, sabían trabajar en equipo, sabían compartir ideas, y sobre todo, yo creo que aprendían a ser generosos, ¿no? Para que un equipo pudiera funcionar, pero a nosotros nos han enseñado, de una manera, nuestra enseñanza ha sido absolutamente contraria, genios como Picasso han hecho mucho daño en la pintura también, es decir, esa idea de artista genial, ¿no? O sea, que capacidad intransferible, es lo que hace el genio, o sea, la individualidad, ¿no? No nos han enseñado a compartir ideas, a mejorar a través de la comunicación, y a compartir trabajos, ¿no? Yo creo que es un problema de educación, ¿no? No nos han enseñado, Hay el mundo empresarial, pero bueno, hay una fase para aprender, está muy alejado de eso, promovemos el trabajo en equipo, sin remedio, incluso la colaboración con competidores, en fin, creo que, hay bastante distancia, tenemos área de mejora, nosotros. Bueno, es así, yo no sé calificar, ¿no? ¿Hasta qué punto compite en precio una obra de arte? Bueno, el precio lo da el consenso general, es decir, es... El mercado. Sí, sí. En nuestro caso, probablemente también nos pasa. Yo creo que no compite, es decir, bueno, el hecho de la venta no deja de ser un acto voluntario, por parte del coleccionista, donde él es dueño y señor, es decir, en ese sentido, nosotros tenemos... El arte, de hecho, es una de las áreas en las que todo lo que determina qué es el arte, está absolutamente ajeno al artista. Es decir, que alguien triunfo o no, que alguien pueda vender o no, que alguien acabe viviendo la pintura o no, que los precios se puedan estabilizar o no, que puede... O sea, todo depende de otras personas. Depende del curator, depende del crítico de arte, depende del galerista, depende del director de museo, depende de la institución. O sea, nosotros, en realidad, tenemos muy poca capacidad de maniobra para mover las cosas en una dirección o en otra. Nuestra área de trabajo está en el estudio, y bueno, y en torno a... Pero en el mundo de lo que es el negocio, así como, por ejemplo, cuando hablamos en Europa de arte, hablamos de cultura, y por ejemplo, en Estados Unidos, hablar de arte significa hablar de negocio, ahí tenemos poca capacidad de maniobra, a no ser que demos un paso y nos convirtamos, digamos, en businessmen, agentes de nuestro propio trabajo. Y ahí, con otro chip, no el de la creación, sino el de la... Bueno, el de hacer negocio, ya actúes de otra manera, Pero entonces ya no eres el artista, ¿no? Ya te obliga, como nos ha obligado a todos, al menos los artistas, a aprender y a manejarte en áreas que no son afines, que no son tuyas, en las que has tenido que aprender. Negociar, tal, contratos, se aprende mucho, se aprende a base de muchos errores, y que te den golpes, ¿no? Y saber relacionarte, saber, digamos, expresar tus ideas, tener la mente relativamente clara para, en un encuentro, yo tengo una anécdota terrible. Probablemente no conozcáis a lo que era el galerista estrella de los años 80, que era Leo Castelli, tenía una galería en West, seguro que Rafa tiene referencias de él. Entonces era el top mundial del mundo del arte, que todos los mejores artistas es Magabel, el otro guardo, todos estaban con él, ¿no? Y en mi primera estancia en Nueva York, entonces él tenía 28 años, en el año 88, yo era habituado a la galería, todo soñando con exponer una galería, digamos, de otro nivel y tal, ¿no? Me encuentro con él en el ascensor. Su galería estaba en el tercer piso, en West Broadway, y entramos los dos. Era un hombre realmente amable. Y yo me sentí incapaz, no solo de presentarme, sino de poder dirigirle ningún tipo de palabra, ni sin poder, o sea, nada. Dice, y salió y me quedé clavado en el ascensor. Y de hecho, el fotógrafo le dije, ¿no sale eso? Ah, sí, sí, yo estaba en shock, porque era incapaz, fui incapaz de responder a esa posición. Yo no habría soñado mil veces, encontrarme que era el mejor galerista del mundo y poder me haber presentado, mira, soy tal, hago esto, lo otro, estoy en este momento, me encantaría tener una conversación contigo, y la última exposición que hiciste fue fantástica. Ni siquiera eso fui capaz de hacer. Le dije, uy, hay algo que no estoy haciendo bien, dije, esto hay que aprender. Entonces, claro, lógicamente, pues bueno, pues intentas ir mejorando, ¿no? Pero a partir de entonces, dije, uy, primero, tengo que ser capaz de explicar mi trabajo en cinco segundos, lo que dura, por otro lado, tengo que tener claro cuál es mi trabajo para poderlo explicar. Y segundo, la oportunidad o no de tener que explicar mi trabajo a alguien que en realidad está subiendo en un ascensor. Hay una serie de cuestiones que nadie nos ha enseñado a hacer, que las escuelas de arte no se enseñan. La vida, la vida te enseña. Eres un genio, eres un artista, tu trabajo es... No, todo eso muchas veces no se hace para nada. Te encuentras con el mejor calidad del mundo y te quedas bloqueado. No sabes qué decir. Joder, pues si hubiera invertido este tiempo en vez de pintar aquel cuadro horrible en unas clases de inglés, igual me hubiera ayudado. Ostras, si hubiera ido a un curso de oratoria y tal, y no sé qué. Igual, ese tipo de cosas, Es la vida la que un poco te va colocando, ¿no? Algo sobre internet. ¿En qué medida te afecta tu actividad? ¿A la difusión de tu obra? ¿A la incorporación? ¿Algo has explicado en la charla? Sí, es una buena plataforma. Más que buena, yo creo que es una plataforma necesaria. No quiere decir que te resuelva nada, pero tienes que estar. Es decir, es como condición sine qua non. El mundo global en el que la información es importante, tienes que estar presente. Y si alguien, no sabes por qué, pero pregunta por ti, bueno, que google, y mira, y una cosa es lo que aparezca en la red, de cosas que haces, cosas que otros vuelcan, y otra cosa es tu propia página web, donde ahí puedes articular un discurso, puedes decidir cómo quieres que te vean los demás. Muchas veces eso no determina un negocio, no abre ninguna posibilidad, pero si no la tienes, las cosas no acaban de funcionar del todo. No es ninguna panacea, porque hay millones y millones de páquinas web, millones y millones, miles y miles de artistas. Entonces, no resuelve gran cosa, pero sí es un punto de contacto. A mí, de manera puntual, ha habido gente que se ha acercado a mi trabajo, me ha conocido mejor, muchos no han acabado comprando obras, además mucha gente no se acerca por comprar, pero bueno, sí porque muchos artistas te conocen y eso es bueno, porque también te ayuda a conocer otros artistas. Entonces, de hecho, tengo un par de experiencias en Estados Unidos que gracias a la página web ahora tenemos una magnífica amistad y hemos establecido redes y intercambiamos información y yo creo que es un paso necesario. No resuelve nada, pero necesariamente hay que estar. ¿Algo has comentado de las actividades complementarias, publicaciones, conferencias, colaboraciones? ¿Veremos alguna vez un masterchef de pintura en televisión? Espero que no, espero que no. La imagen que tenemos de la pintura en la televisión es terrible. Después de ver a los astres y esto ya haría cualquier cosa. No, 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 pero sí es importante que la pintura no quede solo en un cuadro, en un mero objeto. Es importante que el propio artista no solo asume un papel de divulgador y de abrir las puertas y digamos una especie de actitud pedagógica, de explicar un poco qué ocurre ahí, cómo es el arte, qué pasa. Pero no solo para que entiendan lo que tú haces, no, en absoluto, sino para que integren mecanismos que puedan explicar el trabajo de otros. En la medida que podamos tener acceso al estudio, a los cuadros sin terminar, a los cuadernos de apuntes, a los bocetos, ese tipo de cosas, yo creo que ayuda a entender cómo las cosas acaban siendo lo que son. A mí me encanta salsear entre fotos de estudios antiguos, cuadros sin acabar, porque te explican un poco cómo son las cosas. Entonces, bueno, yo creo que eso es bueno. Y otros tipos de actividades, escribir sobre nuestro propio trabajo, pensar sobre ello, pensar ayuda a pintar. De hecho, siempre he dicho que se pinta más pensando que pintando y es cierto, pero yo creo que es necesario. De alguna forma también, como artistas, tenemos una posición relativamente pública. Está cambiando. Antes, cuando ocurría algún tipo de acontecimiento, interpretábamos los acontecimientos, te llamaban a la prensa, ¿qué te parece? Ahora solo llaman a los cocineros. Cosa que nos han liberado de una manera terrible. Pero bueno, nos dejan más tranquilos. Pero es verdad que en esta posición más pública conviene, de alguna forma, no solo dedicarte a la pintura, sino dedicarle un poco de tiempo a enriquecer esa... Nuestro propio caudal creativo puede tener muchos soportes. Puede tener el diseño de una escenografía de ópera, puede estar como asesor de una película, puede estar en un guión de televisión, puede estar en muchos sitios. Y es bueno diversificar ese tipo de actividades, porque complementan un poquito a la idea que pueda ofrecer una imagen terminada, un cuadro nada más. Te iba a preguntar sobre aspectos empresariales como financiación o como impagados, pero creo que lo has dicho. Sí, sí. No sé si quieres añadir algo más. Es verdad que la situación es complicada. Pero bueno, hay que insistir en ello. Es decir, que es algo que en realidad nosotros no podemos... Yo no puedo hacer nada. Es más la actitud digamos del contexto... Delegar los cobros. Bueno, eso podría ser una solución, porque de la forma que hay veces que te compran pero también es verdad que hay veces que no te pagan. Entonces, bueno, hay cosas pendientes, pero bueno, son pequeñas cosas. Entendiendo que tu actividad es absolutamente personal, ¿puede tener alguna cierta continuidad en alguien que siga tu escuela, en el estudio, familiar o no familiar? Sí, sí la tiene. lógicamente las cosas tienen que transformarse, no una falta que siga en la misma dirección, pero en el sentido de que, bueno, pues yo doy clases también en la Facultad de Bellas Artes, al cabo de los años hay una serie de personas, exalumnos, que han, de alguna forma, por lo que sea, han sintonizado más con una estética particular, cercana, digamos, al tipo de trabajo que pueda hacer yo y, bueno, han seguido de ahí un poco esa línea. Luego, a nivel familiar, he tenido la fortuna que tanto Miquel como Irune siempre han estado, bueno, han crecido en el estudio, han jugado a fútbol entre cuadros, horas y horas, y es donde hacían la merienda, donde hacían los deberes, tal, entonces han crecido entre la pintura y, bueno, pues Miquel se dedicó al estudio de arquitectura en Donosti y Irune está vinculada al mundo del cine, aunque ahora está trabajando en la Londiga, pero, bueno, están ahí de otra manera con otros lenguajes, pero, bueno, han vivido un poco todo ese acercamiento a lo sensible, a un poco, pues eso, descubrir el mundo con esos ojos, ¿no? Y eso no deja de ser riqueza, ¿no? Luego cada uno, cada persona va expresándose, o digamos, desarrollándose, de manera particular, pero ese fondo siempre está ahí, esas experiencias en torno al cuadro están bien, aquellas visitas con los críos cuando tenían siete años por el Luz buscando los conejos de Durero o los relojes de arena, pues son fantásticos y esos estarán ahí en la memoria, ¿no? es que es un placer, entonces ha habido ahí un juego y un... Sí, sí. Muy bien, tengo muchas más preguntas, pero hemos llegado al límite de tiempo, no sé si hay algún minuto para que alguien de la sala quiera preguntar algo y se le pueda contestar, si alguien quiere intervenir. de la sala para el micrófono, evidentemente puede preguntar. Sí. ¿El mercado local del arte puede desaparecer porque en los últimos años hemos existido a la desaparición que la gente de galerías juega, ¿de dónde vamos? Bueno, decir que va a desaparecer significa que ha existido y eso no lo tengo yo muy claro, ¿eh? es decir, se da una situación curiosa, tiene que ver un poco con las ligas, saber en qué liga juegas, y en ese sentido, aunque voy a derivar un poco la pregunta, pero volveré a lo que me has preguntado, yo el mercado del arte siempre lo he asociado con el mercado de Guernica, los lunes de Guernica, tiene mucho que ver, de alguna forma, los que, seguro que alguno de vosotros conocéis la experiencia del mercado del lunes de Guernica, es un punto de encuentro, todos los aldeanos van a ser echados de la zona, el de Mújica, el de tal, bajan al mercado, miran, se enteran precios, se enteran de las noticias, tal, al final, compran un poco de tomate en los puerros y tal, y vuelven a casa, y en ese proceso hay un relato, lo más importante no es que han comprado esos puerros, sino el relato que va acompañado a los puerros que han llevado a casa, ojo, porque he estado con este y tal, y me ha dicho y tal, y este le echa abono que ha conseguido de tal o otro, hay un relato, el mundo del coleccionismo tiene mucho que ver con el relato, tú eres coleccionista, decides comprar un cuadro y bueno, vas a una galería, puedes ir a la de Bilbao, voy a la galería que tengo al lado de casa y tal, me gusta este cuadro, perfecto, me llevas a un acuerdo, te lo llevas a casa y tal, perfecto, pero esa misma acción desarrollada a otro nivel, bueno, voy a comprar un cuadro, voy a gastar mil euros, pues voy a Madrid, voy a Arco, y vas a Madrid y claro, lógicamente si vas a comprar algo te van a salir con los brazos abiertos, te atienden fenomenal, te sienten tal, igual te ponen una copita de champán, te regalan el catálogo del artista, incluso tienes igual la suerte de coincidir porque está con él y entonces hablas tal, vuelves a casa con ese cuadro, esos mil euros gastados y tienes un relato, quedas con los amigos, les enseñan el cuadro, te cuentan un joyista con el artista y el galista me ha contado lo otro y tal, forma parte de una historia, ocurre muchas veces que los mercados locales derivan a mercados más amplios porque aquí están ausentes de relato, es decir, ocurre que existe coleccionismo, existe un mercado aquí, pero no tiene por qué circunscribirse a las galerías de aquí, entonces en un mundo global ocurre lo mismo también con los coleccionistas y con los aficionados al arte que también se mueven, ¿por qué si allí vengo cargado de un relato me voy a quedar aquí que no me van a contar nada ni siquiera me van a dar y además como nos conocemos de toda la vida pues casi como que te venden una lechuga? Entonces ahí hay mucho trabajo por hacer, entonces es verdad que hay gente existe un coleccionismo pero en la medida que el mundo se ha globalizado también se ha globalizado para los coleccionistas y para los artistas y todo se distribuye de otra manera, entonces el trabajo está no en preguntarse cómo construyo un coleccionismo que ya existe de alguna forma un poco escondido porque se mueve por todo el mundo sino cómo hago que ejerza de coleccionista aquí y eso permita que las galerías de aquí también puedan sobrevivir haya un mercado y haya cifras que permitan que el mercado pueda florecer eso es un poco no hacemos demasiado bien las cosas y eso es lo que ha hecho que las cosas se diversifican hay muchos coleccionistas de aquí que meten muchas horas mirando subastas en Londres y compran allí o compran en Madrid o bajan porque está rodeado está buido está construido respecto a un relato a un entorno y uno recibe no solo el cuadro sino la historia de la compra los que ha conocido estuve en la subasta y vino también no sé quién y aproveché es todo eso es un mercado que es susceptible de mejora que existe pero que hay que trabajarlo nos vamos bueno lamentablemente pues nos tenemos que despedir porque son las 10 y media y es la hora que formalmente tratamos de cumplir les voy a dar unas gracias expresas y grandes a ellos a todos vosotros y vosotras por asistir y anunciaros que el próximo día 27 martes de noviembre en el Hotel Domine tendremos la próxima o el próximo desayuno el tema será el análisis que según sus opiniones tiene el futuro económico el futuro en el 2019 cuál es la bola de cristal cuál es su bola de cristal los adivinos y adivinas serán Oriol Aspach que es director macroeconómico de mercados de CaixaBank Joseba Madariaga director de estudios de la caja laboral y Mari Carmen Gallastegui catedrática de teoría económica y que tratará de unificar todas esas cuestiones muy bien pues hasta entonces muchísimas gracias aplausos